Yo que duermo en tu regazo ¿Quién más quiero yo? Nunca te vayas de mí Recuerda mi cielo que nací para ti ¿Quién te quiere yo? Nadie más que yo ¿Quién mejor que yo? Tú incluye yo ¿Quién te adora yo? ¿Quién te ama yo? ¿Quién te adora yo? Solamente yo Para mí es De corazón ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te quiere yo? Solamente yo ¿Quién mejor que yo? ¿Quién te adora yo? ¿Quién te adora yo? Para ti soy yo Solamente yo ¿Quién mejor que yo? Nadie más que yo ¿Quién mejor que yo? ¿Quién te adora 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 yo? Para ti soy yo, solamente yo Quien mejor que yo, fui tu te voy yo Quien te ama yo, quien te quiere yo Quien mejor que yo, solamente yo